Hay lindo aroma acá, pero también arriba del cuadrilátero, la noche promete y mucho. Primer round en marcha. Y dejame marcar Fer, ni bien comenzamos. Desde el ringside, muy bien físicamente ambas boxeadoras. Grandotas, de muy buen porte, interesante para el boxeo femenino amateur. Un cruce potente de entrada. La de rojo es de salta y la de azul es de merlo. Hoy tenemos dos trivias Fer, una referida al boxeo femenino, la otra referida a la categoría de la pelea profesional masculina. Doble derecha. Le agarraba las manos, la mano zurda se la agarraba Camila Sánchez. Son dos minutos, cuatro capítulos, lindo cruce. Se está luciendo la boxeo ahora de azul hasta el momento, Fercho. Propone Muello y responde Sánchez, la de rojo. El 1-2 que ingresa, la derecha no. Ahora sí entró la derecha, luego la zurda. Suelta, disfrutándose la ve. Pero ojo que hay potencia en la mano derecha de Sánchez. Muy buen trabajo con los golpes rectos, pero sobre todo anticipando los movimientos de la boxeadora de la esquina roja. Por supuesto, cuando hablamos de muy buen trabajo con los golpes rectos, hacemos referencia a la chica de trenzas, la de azul, Lucía Moyo. El límite de peso, 60 kilogramos de tiempo, 30 segundos restan en el primer round. Amagando, doble zurda para entrar y derecha por parte de Muello. Otra vez la zurda. Tiene precisión en los golpes largos. Muello. En la zurda, en la diestra, no logra encontrarla Sánchez, la busca sin embargo en lo último, responde bien por fuera. Está Muello llegando a conectar. ¿Saben ustedes cuántas campeonas del mundo dio Argentina? ¿Quién fue la primera y quién fue la última en consagrarse? Esa es la trivia referida al boxeo femenino. Tommy dice que ya la sabe. Pero ustedes del otro lado pueden comunicarse con nosotros. Boxeo de primera guión bajo, Tice Sports en Instagram. Disfrutemos, disfrutemos, Fercho, que está hermosa la noche aquí en Castro Barra, 75. Sí. Sorprende con derecha por momentos Muello. Ahí con la zurda, cuando quería entrar Sánchez. Acorta bien, sin embargo, Sánchez. Tiene que trabajar abajo. Probó bien con el cruzado derecho. De hecho, si amarra Muello puede pegar Sánchez. Y perdón la insistencia, pero es para seguir de cerca. Lo de Lucía Muello, la boxeadora de azul. Sobre todo por el estilo y por la falta de este tipo de boxeo que hay en el país. La izquierda entró luego del cruzado derecho. Llegó Sánchez. Por dentro intenta Muello. Tiene lo suyo igualmente Sánchez. Amenazante también con el grito. 46 segundos finales del segundo round del primer combate de la quinta fecha de boxeo de primera promocional por la pantalla de Tice Sports Play. Enfrente de la boxeadora de rojo, muchas condiciones. Creo que la diferencia está notándose en la intensidad del boxeo. No puede ante las rafas de golpe y la intensidad que plasma la boxeadora de azul arriba del cuadrilátero. Con la zurda intenta mantener la distancia impidiendo que pueda entrar Sánchez por momentos. Quiebra bien la cintura. Sin embargo, no entró. Ahí sí llegó el goleado por fuera derecho, pero otra vez la combinación de golpes rectos de Muello. La zurda que entra, luego la derecha. Se va al segundo Campana. Boxeo de primera promocional en marcha. Quinta misa boxística. Al centro nuevamente Muello. Y hablábamos de la selección argentina. Vale mencionar la noticia que se dio a conocer hoy. La modificación del cuerpo técnico de mayores. Omar Narváez pasa a ser el jefe de entrenadores. Mientras que Fabricio Nieva, actual jefe de entrenadores, pasa a ocupar el rol de ayudante. Junto a Víctor Hugo Castro. ¡Opa! Buen cruce, perdón, Tommy. Lindo cruce en el centro. El 1-2 entró pleno de Muello. Nuevamente empieza a repetir. Encontró el hueco. Insiste por ese lado. Buena derecha abierta. Sin embargo, Sánchez pretende boxear también ahora. Intentando mantener la larga. Minuto 14 y se va. Otra vez la combinación larga de Muello. Tiene que moverse más la boxeadora de rojo, Camila Sánchez. Porque en cuanto afirma los pies en el centro del cuadrilátero es donde aprovecha con su ráfaga de golpes la boxeadora azul. Sí, y no tiene que descuidar la guardia. Mira, volver los brazos al rostro. Sánchez por momentos cuando entra. Hizo bien, llegó bien con la zurda. Repito. Todo el rostro, buena. Ahí arriba. Quiero ver la repetición igual, eh. Quiero ver la repetición. Cuenta. Ahí está, mira. Hay golpe, hay contacto, pero no parece. Hay como un rebalón también. Quisiera verla de vuelta después más detenida. 23 segundos finales. Una cuenta a su favor. Si algo le faltaba era esto, ¿no? Para Muello que iba dominando las tarjetas de Tomás Aguirre. Y es muy interesante lo que muestra a Muello al momento de contragolpear. Una técnica que utilizaba mucho Floyd Mayweather de crear la falsa corta distancia. Con el cuerpo hacia adelante, se inclina hacia atrás cuando larga la derecha y rápidamente con golpes rectos. Y finales. Se va, se va. Por play también con la repetición. Que demostró que fue válido. Queda uno nomás. Quiere intentar primero Sánchez. Pero es rápida con la respuesta también Muello. La da vuelta Sánchez. Llegaba bien abajo. Buena derecha. Yo iba a decir que faltó trabajo al cuerpo. Llegó bien con la derecha en punta al plexo. Y es muy interesante lo que tiene la selección argentina en juveniles con Lucía Muello. Que está redondeando una extraordinaria actuación. Paso atrás y vuelve. Bien también en el recorrido de los golpes. Recordemos, 17 años, ambas boxeadoras en hasta 60 kilogramos. Para destacar igualmente los golpes de contra por momentos de Sánchez. Sí, interesante también. La boxeadora de rojo, para que sea un gran combate, tiene que haber dos partes. Y en esta oportunidad. Ahí le ganó con el boleado izquierdo primero. Entraba también la derecha por dentro. Llegaba la salteña. Camila Sánchez, la de rojo. 50 segundos finales. De la cuarta y última ronda. Trata de no quedarse tampoco en cuerda, Sánchez. Sánchez, sin embargo, y se enredó sola. Aprovecha, llega bien Muello. 17 años las dos, entró bien con el 1-2. Con la guardia baja, Sánchez, con la guardia baja, Sánchez. Y me gusta lo que está haciendo Sánchez en este momento. Buena mano abajo y respondió rápidamente arriba. 18 segundos finales. Más despierta para el contragolpe está Sánchez. Sin embargo, tiene velocidad. Llegó con combinación larga, abajo y arriba. Primero arriba, luego abajo. Toca otra vez la izquierda de la nariz. Nuevamente con el 1-2. Responde Sánchez arriba. Sin embargo, campana y final. Fallo del combate, ganador por puntos, el rincón azul, Lucía Muello. Ganadora Muello, se lleva una buena victoria ante una buena rival.